Terminó la semana, viernes, tal vez muchos no van a estar contigo en este momento haciendo oración, tal vez están de rumba y están en situaciones bien complejas, pero tú decidiste en la noche del viernes hacer oración, bendecido y bienaventurado tú. Miren lo que dice el Salmo 87, Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamo, estás con el Señor, la mejor compañía que puedes tener, ánimo, Dios te bendiga, te considero una noche tranquila y una santa muerte. Cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar.